¡Hola chicos! ¡Bienvenido a esta semana! ¡Mi nombre es Takton Taylor! ¡Bienvenidos! Hoy, chicos, me dio ganas de jugar Pokémon. Es que quiero jugar Pokémon. Bueno, no tengo 3DS, no tengo Nintendo Switch, no quería jugar los emuladores, tenía que pasarme una historia de Pokémon para jugar algunas batallas Pokémon, obviamente que no. Así que, recordad, sí, vamos a jugar Pokémon Online, o sea, el simulador de batallas, y va a estar perfecto. Entonces, esto fue lo que hice, lo bajé. Aquí, obviamente, podemos aprender más de los equipos que formamos de Pokémon a nivel competitivo, los ítems que combinan bien con estos Pokémones, y bueno, ya está. Por lo que veo, no me salieron Pokémones tan mal, porque no hice un... O sea, no hice, por así decirlo, un equipo. Solamente estoy usando el equipo a la salvo. O sea, Origin Punch. Eh... Joder, ¿qué pasó? Lo estoy utilizando al azar. O sea, por default. Me hace un equipo por default, porque no tengo tiempo para hacerme un equipo ahora mismo. Pero sí, quiero subir este video para que vean más o menos qué me dio la gana de jugar hoy. Así que, eh... Le di al azar. O sea, te das una cuenta Pokémon Online al azar. O sea, automático. Y tú puedes elegir, eh... Que te elijan Pokémones al azar. Equipos al azar. Entonces, eso fue lo que hice. Me olvidé de lo demás. Joder, ¿se parece otra vez? Ah, sí, sí, sí. Le dio, le dio. Perfecto, ¿no? El Origin Punch saca una barbaridad. Eh... Creo que tiene... Creo que tenía el ítem de la Omega. La formación... La formación Omega. Para que me pregunten, ¿qué versión te quedaste? Me quedé en la Omega Ruby y Zafiro Alpha. Sí, creo que era así que se llamaban. Ah, pero no jugué a las Pokémon Luna. No jugué a la Pokémon Luna ni a Pokémon Luna. Y Sol y Luna 2 tampoco la jugué. Así que no sé decirle mal. Bueno, como este... Este diosis está formado en ataque. Sí que me va a sacar mucho. Eh... Bueno, yo voy a extraer... Joder. Yo voy a traer a este, a este, a este. A este. Creo que me va a tirar algo de trueno. Por eso lo cambié. No, no, no. Tiro algunas trampitas. Aquí. Le voy a dar es... Snook Off. Ahí está. Si tiene el ítem le da más duro. Le da durísimo. Y... Bueno. Tenía el Focus Black. El Focus Ash. Focus Ash para aguantar un punto. Así que está muy bien. Eh... Este Hot Hot. Eh... Para que mi... For... Eh... For... 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 Ay... Joder. Como se llamaba esta cosa. For... 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 Pueda lucirse. Tengo que matar a este Hot Hot. Entonces... Eh... Creo que... X-Ray... Eh... El Garra 2. Me puede ayudar bastante, ¿no? Todavía... Obviamente me sé las reglas de Pokémon. No soy tan idiota. Me la sé perfectamente. Vamos a usar un Dragon Danks. Creo que si me deja usar dos Dragon Danks. No va a haber forma de combo y me pueda parar. Tengo una mega forma al parecer porque está la piedrecita que está aquí arriba. Lo voy a activar obviamente para tener la mega forma. Puede aguantar bastante. Si no ataca y me deja usar un Dragon Danks cuando... Guau, pero este Pokémon está muy bien personalizado, ¿no? Eh... Si no me ataca, obviamente me va a dar un espacio brutal de usar un Dragon Danks. Si recibí ningún daño, aquí me atacó. Me paralizó. Lo hizo muy bien porque él sabe que viene la cosa muy dura. Y obviamente aquí tiene toda la posibilidad de matarme, ¿no? Pero creo que no era necesario que utilicara un Brave Beard para terminarme de matar porque ni siquiera usé un Dragon Danks. O sea, usé un Dragon Danks pero estaba paralizado. O sea, no había razón para usarlo. Vamos a usar a un... Cray Sheeran. Con este Rey Sheeran vamos a ver si le podemos tirar Stone Age porque obviamente aquí lo podemos matar. Es matar súper rápido, ¿no? Con Stone Age. Si el Stone Age hubiera hecho súper efectivo, por lo menos le hubieran hecho un daño decente. No sé por qué trajo un Pokémon que es de metal. Y sí que con un trajo un Pokémon de fuego, ¿no? Esto es sumamente raro. Vamos a tirar el ataque Z. ¿Tiene un ataque Z de estas cosas? Sí, tengo un ataque Z, pero no me interesa tirar un ataque Z ahora. No quiero tener un ataque Z ahora. Ok, ya. Kyogre. Era buenísimo, pero ya creo que va a servir solamente de tanque. Vamos a buscar este Pokémon. Ahí como ven, solamente va a usar de tanque. Solamente va a servir para eso. Vamos a tirar las piedrecitas para cuando parezca Hot Hot. ¡Oh, joder! Tenía el Flare Beer. ¡Joder! No me dejó tirar las piedrecitas. Quería utilizarla para cuando parezca Hot Hot porque hubiera hecho un daño brutal. Probablemente aquí no me dejó. Vamos a tirarle el Blue Blare o Blue Flare. Creo que con eso ya debe de morir. Creo que Richie Run debe ser más rápido que este Sol Galleon. Para parecer no, ¿no? Para parecer no pude. Pero obviamente aquí le voy a hacer un daño brutal. Esto es como... Obviamente como es a Adam, no le voy a hacer ni mierda. Vamos a traer venero. ¡Joder! Si hubiera tirado las piedrecitas, le hubiera hecho un daño. Le hubiera hecho un daño. ¡Joder! Sí. Sol Galleon lo iba a traer. Tenía que deducir esto ahí. Ah, ok, ok. Os traesca es... Ahí está. ¡Oh, jaja! ¡Oh, jaja! ¡Oh, tío! Es que me lo va a destrozar. Me quiere tirar el ataque ese... Flamme Beer para destrozarme a Miss Camory. Pero creo que puedo aguantar. Vamos a tirarles Spike. Sí, sí, sí. Sí puedo aguantar. Vamos a tirar a Rust. Vamos a recuperarnos. Obviamente si él me da... Esto es... Blah... Fire and Blitz. Obviamente como él se puede... Se puede sacar vida. Yo puedo recuperar. Me puedo aguantar muy bien. Creo que tiene que traer... Es a Hot Hot. ¡Hoho! Obligado tiene que traer a Hoho. Porque una, puede volar. Los Spike... Las Spike no le va a hacer daño. Y obviamente... No me puede atacar por el ataque especial. Y me puede matar en un solo golpe. ¡Ah! ¡Joder! Como quiera me terminó de matando. Por este Solgaldio. Está... ¡Joder! Es un buen Pokémon. Vamos con Kyogre. No sé qué tiene para Kyogre. O sea, te hará un Thunder. Ahí está. Eso es. Lo terminó paralizando. Vamos a hacer un... Un... ¡Joder! No, no. Vamos a matarlo, ¿no? Un Thunder. Ahí está. Me lleva su Guardian. Muy bien. Creo que puedo resistir un ataque muy potente de... Un Hot Hot. O... ¡Joder! No puede ser. No me digas. Ice Beam. Vamos a ver. Kyogre. Eso es. Confío en ti, Kyogre. Confío en ti. ¡Joder! Genial. Ah... Tiene un Jojo y un Clarfee. Ah... Este Jojo... Es posible que me logre. Es que me va a matar. Es que... Yo lo juro que me va a matar. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Esto es suerte, chicos. Esto es suerte, joder. Esto... A esto yo le llamó suerte. Esto es suerte. Es radical. Es que es suerte. Es que... ¿Cómo tú? ¿Cómo que... O sea... ¿Cómo? ¿Cómo rayos? O sea... O sea... Paralizado. Ataco siempre. No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ah... Bueno. Eh... Vamos a tirar un Dragon Meteoro. Porque es que no... Es que no quiero fallar Stone Age. Joder. Lo cambió, tío. Ok. Vamos a traer este. Joder, joder. Aunque lo cambie, obviamente tengo el veneno. Y... Le puedo hacer un daño brutal. Cambio o no lo cambie, como quiera le puedo hacer un daño brutal. Ahí está. Y la feria ha caído. Joder. O sea, no estamos mal. Ya el Ho-Ho está paralizado. Yo puedo aquí... Jugármela. Puedo hacer esto. Puedo venerarlo. Joder. Ataco primero. Oh, sí. Se quitó la... La... Ay... La parálisis. No lo puedo creer. Lo único que me va a salvar aquí es un Stone Age. Eso es... Es que eso es lo que me puede salvar. Y si le da crítico, mucho mejor. Stone Age. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hemos ganado, tío! ¡Hemos ganado, tío! Ese Stone Age me salvó de la muerte segura. Bueno, chicos, vamos a dejar el video de aquí. Espero que les haya gustado. Espero que se hagan divertido conmigo. Así, recordando los viejos tiempos. Usando los Pokémon antiguos, modernos, nuevos. ¡Wow! Increíble, ¿no? Genial. Me la pasé muy bien en estos minutos. Así que, sin más, me despido. Mi nombre es Jackson Taylor y se me cuidan, chicos. ¡Adiós!